Yo he participado en cerca de unas 60 protestas de los agricultores, de los campesinos, de los indígenas de los indígenas protestas que yo vea que es bueno estar allá colaborando con los avilos, allá estoy Yo era un comerciante desde joven Me metí al comercio, andaba por diferentes sitios comprando mercancía y trayéndola para el país y después tuve varios almacenes, negocios económicamente me encontraba muy bien como comerciante, con diferentes negocios distribuía mercancía pero entonces sucedieron una serie de atracos donde salieron heridos empleados míos en otro atraco mataron a un socio que yo tenía yo que he herido y cuando me di cuenta quedé en la ruina y entonces cuando quedé completamente en la ruina acudí a la casa que tenían los padres míos a fabricar muebles y empecé a sacar estos tableros acrílicos borrables a fabricar unos pequeñitos y después más grandes y empecé a recorrer todo Bogotá Pues depende de la protesta si son los profesores, estudiantes o la comunidad LGTBI pues yo pienso algo algo que pueda como colaborar que les guste a ellos cuando yo estoy con estos avisos en las marcias pues para mí es muy satisfactorio de ver que ellos me saludan me abrazan se hacen sacar fotos conmigo entonces pues ya uno viejo para mí es una felicidad ver el comportamiento de las personas que van marchando en este momento vamos a darnos un fuerte abrazo porque esta lucha continúa